Es una obra de píteres que traemos como grupo de organización civil en varios centros culturales de Huatusco a través de la Bailarina Azul. Los títeres son una modalidad del teatro que es muy interesante porque invita a la imaginación y permite que desde los niños hasta los más viejos saquen una buena moraleja y un grato entretenimiento de la obra que se presenta que se llama El oso que no lo era. El argumento es que el oso va a dormir, a invernar, y cuando despierta ya no existe su bosque. Hay una fábrica en su lugar. Entonces vemos al oso enfrentarse a todos los dilemas de quién soy, dónde estoy, para qué estoy haciendo con los empresarios de la fábrica. Es el día 2 de marzo, viernes 2 de marzo, a las 6 de la tarde en el Trato Soleiro. Este evento está organizado por la Bailarina Azul, la Escuela Municipal de Danza. Es parte de una serie de eventos que estamos organizando porque tenemos que cambiar la Escuela de Danza del Lugar. Entonces un porcentaje de los ingresos de la obra de teatro son destinados para el reacondicionamiento de la Escuela Municipal. Nosotros en este caso lo estamos produciendo al evento, el grupo de nuestras organizaciones culturales, y con el auxilio de las madres de la escuela también que cooperan en participar en estos eventos culturales, que es el primero del año de varios que pensamos traer, de un área que todavía no está muy trabajada en Huatusco, como son los títeres, el circo, el circo de teatro, el circo sin animales, el circo de acrobacia, y diferentes obras de teatro y de danza que pensamos traer para ofrecer en Huatusco y a la vez que trabajemos juntos para tener un salón de danza adecuado a las necesidades. Hasta antes del 25 cuesta 60 pesos, la preventa es de 80 pesos y el día del evento cuesta 100 pesos. Y tenemos también para estudiantes 35 pesos en la galería y 40 para el público en general en galería. Yo creo que es una manera de... nosotros estamos tratando de que vaya toda la gente posible, ¿no? Y eso es lo que podemos ofrecer porque los estamos... Esperamos puedan acompañarnos. Tenemos una gran diversidad de precios y hay una oferta cultural que vale la pena mucho, darse un tiempo y un respiro en esta vida de ciudad que tenemos para disfrutar de cosas de una gran calidad artística, como lo es El oso que no lo era, que trae La Bailarina Azul.